En la cuenta pública del 2018, la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías en el Issste, el Seguro Social y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, relativas a salidas irregulares de medicinas, incumplimiento en la distribución de monederos electrónicos, sobrecosto en obras y opacidad en contrataciones. El Seguro Social no pudo explicar 4.023 millones de pesos en contrataciones al no tener un sistema que integre el registro y control de los pedidos de bienes. El Issste pagó 420 millones de pesos a una empresa por monederos electrónicos cuya totalidad nunca recibió ni acreditó su entrega a los derechohabientes. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.